¿Qué es la institución educativa? El objetivo de esta propuesta es integrar las TICs, involucrando todas las áreas y permitiendo la participación de la comunidad educativa, enmarcada en tres palabras importantes, innovar, educar, aprender, logrando una transformación del entorno y un mejoramiento de la calidad educativa y profesional. La integración de las nuevas tecnologías, principalmente en el campo educativo, ha constituido un eje fundamental en la construcción del aprendizaje y el fortalecimiento de las prácticas de aula, generando nuevos escenarios que favorecen la transmisión de información, conocimiento, aprendizaje y la comunicación de manera real, creativa, ágil y efectiva, aportando grandes recursos y herramientas en el aula de clases. Esta propuesta se fundamenta en tres fases. La fase uno, que comprende el conocimiento y la apropiación de los recursos tecnológicos, de las herramientas, del diseño de actividades, de la práctica y la evaluación. La fase dos, que involucra la planificación, la organización en el esquema estructurado del ambiente de aula y la fase tres, que es la evaluación y compartir experiencia de lo trabajado de cada una de las herramientas de la tecnología. La fase dos, que involucra la planificación, la organización en el aula de clases. La fase dos, que involucra la planificación, la organización en el aula de clases. La fase dos, que involucra la planificación, la organización en el aula de clases. La fase dos, que involucra la planificación, la organización en el aula de clases. La fase dos, que involucra la planificación, la organización en el aula de clases. La fase dos, que involucra la planificación, la organización en el aula de clases.